A veces de medianoche y a veces de madrugada Tratándose de negocios, el tiempo no importa nada Decía León en Alvarado, la tarde que paseaba En su porno del año, corraba y platicaba Tres vueltas yo le di al mundo, volví a cariño lo mismo Lo bueno es que tuve suerte, me da gusto ya estoy vivo Hice un corrido compadre, y ahorita vamos a oírlo En el bar en California, se metieron los amigos No puedo hablar de los grandes, porque yo ni se quien soy Lo bueno es que si me agrada, de ser así como soy Me gustan las cosas buenas, y ni modos yo así soy Por un alvarado y la vida, y por mis trocas también Pues me llevo a donde quiera, y ni saben quien es quien Todo me sale perfecto, y en mis negocios también El sol sale para todos, y ustedes lo saben Conocí Estados Unidos, porque también me pasé De Oregón hasta Tacoma, grandes recuerdos dejé Hicieron como olvidarlo, si fue donde me enseñé A platicar con las gringas, cuando a vista regresé De Guerrero hasta Huacaca, Juan Juan Panino de amor Donde paso con mis trocas, para nadie, soy extraño Si me quieren conocer, soy de Santo Domingo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!